¿Qué es la producción de banana? De proyecto, de manejo, de los papeles que uno tiene que tener en la ruta, los papeles que uno tiene que tener para vender en un determinado mercado. Entonces, desde esa manera nos están respaldando bastante a nosotros. Se ha mejorado mucho la producción de banana, de lo que era de aquí a 5, 10 años. Hay muy buena calidad de fruta que sale de esta zona. En el mercado ya nos conocen, gracias a Dios. Hay hermanos que cuando sacan la banana, los clientes lo están esperando ya porque saben que es una fruta linda, es una fruta que no tiene mucha contaminación, es una fruta muy rica y que ahora también ya ha mejorado mucho su tamaño. A una consulta, en lo que tiene que ver con sus orígenes como comunidad daba guaraní, ¿mantienen el idioma, siguen hablando el idioma? Mire, ese estamos perdiendo, perdiendo porque yo lo viví cuando yo era chica y a mis padres, los maestros les llamaban a la escuela, les retaban que no hablen guaraní, sin ser castellano porque en Argentina hay una sola lengua que es castellano. Y bueno, y de ahí es que ya muchas personas también ya escucharon eso, también de los docentes o cualquier lado que iban, la discriminación que hacían eso, entonces ya mucho, ya no le hablaba en guaraní ya todo en castellano, o sea que prácticamente nosotros estamos perdiendo nuestra lengua. ¿Acá hay gente que hable abaguaraní, el lenguaje? Sí, yo hablo. ¿Usted habla? Sí, hay otros también que hablan. Que son los más antiguos, digamos. Después la gente joven ya no. Ya no, ya. ¿Y el tema de estudios que hacen? ¿Los chicos los mandan a la escuela, le enseñan a ustedes? No, van a la escuela, van al colegio. ¿Por qué viajan desde acá hacia Orán? Sí, y a veces que también alguna familia que tiene que emigrarse en Orán, a veces ocupar el terreno o prestarse, pedir permiso a la familia también por los hijos, porque se hace número, si tres, cuatro chicos que van de aquí a la escuela se hace número, que paga ida y vuelta, todo eso. Y otra cosa, el peligro también, con la situación que ahora es peor todavía, entonces muchas veces se tienen que emigrar en el tiempo de clase allá. Y a veces que hay alguno que tiene un solo chico, bueno, va de aquí. Pero la mayor parte es por eso. Bien. ¿Cómo se dice banana y estas cosas en su idioma? ¿Tienen la misma pronunciación o cómo es? Bueno, yo la verdad que, por ejemplo, mi madre, ella no conocía, así que no. 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 Por ejemplo, de Maisi, Abati. Abati se dice. Y... Poroto y Comanda. Comanda. Y ya me dice que entre ustedes ya no mantienen el idioma, ¿no? Como algunas comunidades que aún siguen hablando en su idioma y no hablan en castellano. Sí, sí, sí. Tienen una persona que habla en castellano y el resto se maneja todo. Nos ha pasado con el solasuti que ellos directamente era hola a nosotros y el resto era todo en su idioma. Nosotros no entendíamos nada. Es importante una cosa que, por ejemplo, muchas veces, la escuela, la escuela le ayuda mucho. Por ejemplo, cuando tiene una escuela y docente bilingüe, ahí mantiene la lengua. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Orán no hay, no existe eso. Entonces los chicos todos tienen que hablar en castellano. Y gracias por el tiempo que nos han dispensado, le hago una consulta. ¿Qué es lo que les gustaría dejar como mensaje a la sociedad de Orán? Que seguro los va a estar mirando por el canal. ¿Algún mensaje que tenga que ver o con la naturaleza o con un pedido de quizás necesiten una mano para algo? O necesiten... Por ejemplo, nos pasaba en el caso de la comunidad abahuaraní que ellos, por ejemplo, no recibían agua y tomaban el agua del arroyo. Que es bastante poco posible de tomar. Entonces, ¿hay algo que por ahí quieran dejar como mensaje? Bueno, usted... El único mensaje que sería que no vengan a la basura. La basura que me tienen llenando el camino, todo el camino. No pueden ir a caminar, salen con los chicos, así a la escuela colectiva. Hay una dentina que no se puede aguantar ahí en el camino. Toda la basura abría el camino. Perros, todo, traen que ir a la aburrida. Eso pediríamos al intendente, que nunca más me tiren así. Todos me tiren ahí. Todo el camino, todo. Es una entrada, dicen a un pueblo lo que es. Miren, todos devolvieron la entrada. ¿Qué sabrán decir los que entran ahí? Es un basura nada más. Eso lo pido yo. Muy bien. Claro, volviendo un poquito atrás, eso es lo que nosotros necesitamos, una respuesta positiva desde el municipio hacia la comunidad. Nosotros ya prácticamente hace un año que dejamos de hacer notas al municipio, ¿me entienden? Porque desde un año hacia atrás hicimos varias notas al municipio con el tema de la basura. Porque ustedes vieron ahora cuando pasaron, no sé si una criatura puede pasar con ese olor nauseabundo que hay en ese lugar. ¿Me entienden? Entonces hicimos notas con el tema del río. El año pasado vinieron gente de Salta, de recursos hídricos, en la cual ellos prometieron que se iban a juntar con el municipio, se iban a juntar con Monterrubio, que iban a dar curso para que hagan la extracción de árido, los camiones que vienen de afuera, los camiones que vienen de parte del municipio. Pero hay camiones particulares que tienen permisos desde el municipio, pero ¿qué pasa? Vienen, te sacan material del lado de los gaviones que nosotros construimos, ¿me entienden? Entonces eso no está bien. Y cuando nosotros vamos y reclamamos, lo primero que hacen es que se exaltan, se enojan, qué sé yo, te dicen cualquier cosa, menos una respuesta correcta. Las notas que hicimos con respecto del camino, de la basura, del camino interno que tenemos, a ver si algún día nos podían mandar una máquina, porque no necesitamos un mes, una semana completa de una máquina. Capaz que en un día, unas cuantas horas, nosotros nos solucione el camino enviándonos a una máquina, ¿me entienden? O sea, no hacen nada por el aborigen. Más bien, nosotros como comunidad, no han puesto palo en la rueda en los proyectos, cuando nosotros recibimos proyectos que bajan directamente, que no nos preguntan si tenemos el título de la tierra, si somos, qué sé yo, si somos indios, si realmente, cuánto año estamos, ni nada por el estilo. En cambio, cuando nosotros hacemos, o bajó un proyecto promedio del municipio, se nos cortó, cuando ya decían que el proyecto iba a llegar a nuestras manos, lo primero que decían, no, no les corresponde porque ustedes no tienen el título de las tierras, ¿me entienden? Nosotros necesitamos gente que trabaje por nosotros, necesitamos gente que nos represente acá en Orán como comunidad de origen. El año pasado, más o menos en octubre, el intendente también nos dijo que se iba a construir un CIP, un centro comunitario, algo así, para el aborigen, que en estos meses ya se iba a estar construyendo, y no sé qué pasó. Eso lo dijo delante de todas las comunidades de aborigen, las locales que están en Orán, y en la cual fuimos partícipes también nosotros, que tampoco no sabemos nada, no tenemos ninguna noticia, no sabemos si se va a hacer o no se va a hacer, si llegó esa plata, no llegó, si se perdió, no se perdió. Bueno, queremos saber nosotros, porque es una cosa que viene para nosotros, y nosotros tenemos el derecho de saber si eso se realiza o no se realiza. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido un gusto conocerlos, y bueno, ahora vamos a recorrer un poquito todo lo que tiene que ver con las plantaciones, y nos van a mostrar un poquito todo lo que tiene que ver con lo que siembran, así la gente de Orán. Ya saben, ¿no? En el mercado empiezan a vender. ¿Cuándo van a salir las primeras bananas? Por ejemplo, ya está saliendo hace 20 días, un mes más o menos, ya salieron las primeras bananas, y así prolongadamente van saliendo, no estamos sacando así, o sea, no está en el golpe la producción, pero ya la fruta se va mejorando, ya la planta va tomando su nueva fuerza, por lo que esto es lo que quedó de las heladas del año pasado, y bueno, ya está tomando todo su curso, y si Dios quiere, ya dentro de un mes ya tenemos más cantidad de bananas, en la cual toda va al mercado, y bueno, muchas gracias por la compra que siempre realiza el pueblo de Orán, muchas gracias por apoyarnos, y para aquellos que no nos conocen, bueno, acá a la orilla del Río Blanco hay una comunidad, y pueden venir a buscarla acá, ¿no? Sí, pueden venir a buscarla acá. Está, perfecto, tienen que seguir derecho hacia la mano, bajar antes de llegar al puente y darle derecho. Por la mano derecha. Por la mano derecha y van a encontrar. Los caminos. Exactamente. Bueno, muchas gracias. De nada. Gracias.